¿Qué tal amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, vivimos en un mundo que desconocemos o del cual hemos olvidado casi todo lo más importante. Yo cada rato me descubro en la calle admirando un árbol pero sin tener la menor idea ni de cómo se llama ni de para qué sirve, sin saber nada. Mirando y admirando aves que en Medellín se han multiplicado y se han vuelto muy lindas y muy hermosas pero lo mismo, sin saber ni cómo se llaman ni cuál es su ciclo, ni por qué están aquí. No sé, como que últimamente uno se da cuenta y entiende y descubre que vive en un mundo que no conoce o del que conoce muy poco. ¿Por qué nos pasa esto Memo? ¿Qué ha pasado para que no conozcamos el mundo donde estamos? Sí, ese es uno de los problemas graves del hombre contemporáneo que tal vez nunca ha sido tan ignorante como ahora porque realmente estamos dedicados a trabajar sobre un determinado tema pero nunca nos situamos en el mundo en que vivimos no sabemos nada del pasado, por ejemplo y eso ha hecho que cada vez haya más personas que creen que el mundo comenzó con ellas y que desgraciadamente no se han dado el trabajo de Adán de volver a nombrar el mundo porque cuando Adán sale del paraíso dice una leyenda talmudica le toca sentarse a crear nombres y a definir esos nombres entonces a partir del conocimiento del mundo a través de las cosas es que nosotros creamos algo fundamental que se llama el lenguaje ese lenguaje es el que nos permitió establecer primero la relación entre el yo y el tú y el eso que es algo que va a discutir muy fuertemente Martín Buber cuando dice ¿qué es el eso? aquello con lo que todavía no hemos entrado en contacto ¿qué es el tú? aquello con lo que ya entramos en contacto y comenzamos a conocerlo en la medida en que nos enriquecemos conociéndolo y el yo que es simplemente el receptor de lo que hay afuera y el confrontador después de lo que hay adentro con lo que hay afuera entonces el hombre moderno que se la da de moderno que maneja la electrónica que accede a ciertas tecnologías cuando sale del mundo el mundo está perdido está completamente perdido porque lo que usted dice ahora el hecho de encontrarse un árbol y no saber cómo se llama qué frutos da cuál es el origen de ese árbol porque es muy interesante por ejemplo cuando uno conoce los árboles se da cuenta si el árbol es nativo o el árbol es importado por la memoria genética que trae el árbol si cuando el árbol es importado de Europa por ejemplo él tiene una memoria genética que le dice que en marzo tiene que dar flores que en verano a mediados de junio da frutos que se muere en diciembre es una cuestión es una cuestión muy bonita entonces qué sucede cuando esa persona sale y la naturaleza no le dice nada no le dice absolutamente nada cuando la naturaleza simplemente se reduce o a nombres genéricos eso qué es un pajarito o es un pájaro pero resulta que ese pajarito tiene un nombre tiene unas funciones hace algo en la naturaleza eso es una flor sí pero dígame qué flor es esa flor se puede hervir para una bebida se puede comer en una ensalada es una flor decorativa dígame qué es qué sucede cuando enfrentamos el paisaje y no sabemos las formas del paisaje entonces alguien dice hombre esa es una cadena montañosa sí pero de qué tipo cuando miramos una montaña y no sabemos si esa montaña contiene hierro contiene zinc que contiene la montaña esto con relación al conocimiento natural que era lo que sabían los hombres primitivos y lo tenían tremendamente claro ese conocimiento de la naturaleza les proveía a ellos primero formas de supervivencia saber en esta zona se puede sembrar esto esto produce esto por lo tanto sobrevivimos con esto que es un determinante saber el curso de un río me lleva a otro río o me lleva al mar por ejemplo saber si por la derecha la mano derecha en la mañana la extiendo hacia el sol ese es el oriente por lo tanto frente a mí está el norte en la mano izquierda está el occidente y detrás de mí está el sur entonces nos olvidamos en primera instancia de lo que contiene la naturaleza los nombres de la naturaleza y las definiciones de esos nombres porque eso había sido el trabajo humano ahora porque no sabemos eso porque nunca nos lo enseñaron entonces la culpa es de los maestros sí pero de los primeros de los maestros que se les olvidó enseñar eso porque hay maestros que no lo pueden enseñar simplemente porque tampoco lo saben claro entonces nos encontramos pues con esa primera problemática hay un segundo problema y es el desconocimiento total del pasado a mí siempre me ha llamado mucho la atención por el odio que hay en América Latina frente a los españoles pero los españoles que vinieron a América Latina son los latinoamericanos que simplemente se mezclaron trajeron otra gente entonces es un auto odio el único que podría hablar contra el español sería el aborígeno o sea el que es originario de América es el único el resto es importado el resto desciende de españoles de italianos de grupos traídos de la África etcétera etcétera entonces el desconocimiento de la historia plantea cinco cosas fundamentales primero no sé cuál es el origen cuando yo sé la historia sé cuál es el origen yo de dónde vengo para dónde voy porque tengo unas tradiciones a mí me llama mucho la atención por ejemplo cómo se perdió rápidamente la Navidad fue reemplazada por el Papá Noel reemplazada por unos árboles y unos adornos que no son propios de esta tierra ni de esta cultura simplemente porque la gente no sabía la historia o sea se pasó el Papá Noel porque como no desconozco la historia como no sé quién soy admito lo primero que tenga color rojo el color rojo lo que más se ve lo que más se nota por lo tanto el Papá Noel creado por Coca-Cola en 1931 precisamente está vestido de rojo para que se note ellos están jugando con que la gente no sabe cuál es la historia hay un segundo elemento y es que desconociendo la historia volvemos y la repetimos eso se le ha sacado a muchos filósofos que han dicho la frase pero es un hecho porque es que la historia sirve para mirar qué ha hecho el hombre en qué ha fallado en qué cosas ha acertado y por lo tanto qué cosas son válidas de sostener y cuáles hay que corregir o sea que sería lo que nos permitiría avanzar más positivamente sí ahí hay una una pregunta moderna muy fuerte o sea cómo no fuimos capaces de vencer los tres tabúes más importantes dentro de la historia humana no hemos sido capaces de vencer el tabú del asesinato de matar por eso todas las culturas tienen claro no se puede matar eso es tabú eso no se debía hacer y sin embargo lo seguimos haciendo y ya a nivel de de poblaciones un poco educadas todavía se sigue violentando el tabú del incesto por ejemplo que es otro problema terrible y parte del de un último tabú que es que a veces se da que es el canibalismo eso es increíble o sea eso fue lo primero que prohibieron las culturas el incesto está prohibido el asesinato está prohibido el canibalismo está prohibido pero uno revisa la historia moderna y se da cuenta de que hay casos de incesto de canibalismo y el asesinato es permanente o sea eso implica una muy mala interpretación de la historia un muy mal conocimiento de la historia porque el hombre realmente se diferencia del animal cuando cumple con el tabú o sea cuando lo admite como prohibido eso ya crea un ser humano y eso viene a ser pues un segundo fenómeno cuando nosotros desconocemos la historia estamos desconociendo el desarrollo humano o sea el hombre que ha hecho a lo largo de la historia que ha hecho con el paisaje que ha hecho con los alimentos que ha hecho con las herramientas entonces entonces a uno le dicen es que vamos a ser un país desarrollado pero como ser un país desarrollado si vamos a desconocer la historia de lo que ha propiciado el desarrollo o sea no es de extrañar por ejemplo que países avanzados tengan muy claro o tremendamente claro el ítem histórico o sea vamos a revisar que ha sucedido con el alicate vamos a revisar que ha sucedido con la cuchara vamos a revisar que ha sucedido con la alcantarilla con el acueducto porque es que el desarrollo humano no nace de lo que quiere hacer el hombre nace de lo que el hombre ha hecho para solucionar problemas nosotros estamos viendo una sociedad donde la gente cree que el agua sale de la alcantarilla cuando la alcantarilla es un medio para que el agua llegue del acueducto del acueducto sucede en los acueductos sucede lo mismo cierto que creemos que el agua simplemente llega al acueducto sin más ni que cuando el agua ha tenido que ser captada y que ha tenido que ser bombeada ha tenido que ser tratada para introducirla en un acueducto y convertirla en agua potable por ejemplo se va a dar otro fenómeno dentro de ese desarrollo y es que hemos hecho con las palabras las palabras que se desconocen en grandes cantidades me están hablando de cosas o que existen o que existieron también una de las cosas que más miedo me da de los diccionarios modernos es que dejaron de nombrar las palabras que hablaban de cosas que existieron cierto uno coge un diccionario moderno y me está hablando de la contemporaneidad me está diciendo cosas de la contemporaneidad pero ya no narran ya no definen las palabras de lo que antes había que eso es peligrosísimo porque alguien se encontrará un galeón y si coge un diccionario moderno no sabe las partes del galeón no tiene la más mínima idea eso como lo hicieron cuál era la vela de trinca cuál era la vela central etcétera etcétera por ejemplo pero cualquiera mismo le podría decir que pues si eso ya no existe yo no lo necesito no lo uso y entonces que tanto es que no aparezca en el diccionario lo que pasa es que hay un problema y es que nos asegura que vamos a seguir en el mismo estado en el que estamos ese es el problema que no nosotros somos muy modernos y si se nos acaba la modernidad aquí digamos que hay una gran guerra digamos que hay un descubrimiento donde se dice lo que estamos usando es lo más peligroso del mundo etcétera etcétera hay que volver a otras formas quienes vuelven los que tengan el conocimiento pues yo en estos días hablaba con alguien y me decía me acabé de conseguir un Larousse de 1920 y eso es una joya eso es una joya porque ahí te están hablando de muchas cosas que no existen ahora pero te están hablando de todo lo que existía hoy hablé con él y me dijo acabo de montar un horno un horno lo que no se puede hacer con un diccionario moderno y lo que es más triste lo que no se puede hacer con una enciclopedia moderna porque quiero hacer pan especial y eso no me lo permite sino de tipo de horno de 1910 1915 qué lindo pues cosas así por el estilo entonces para qué sirve eso pues para recuperar un montón de cosas que en un momento dado nos pueden ser útiles o porque podemos recurrir a ellas y volver a crear un ambiente propicio alrededor de ellas o porque lo que tengamos en un momento dado no funcione bien es que la tesis era muy simple cuando Humberto Eco hace que en la Universidad de Boloña se cree una cátedra de caligrafía para volver a escribir a mano a mano no solamente está diciendo mire de esta manera pues vamos a desarrollar la relación mano cerebro la mano que actúa no la mano que churra o hunde cosas porque nosotros estamos en la peor etapa de la historia el hombre que usa los dedos para tocar pero no para dibujar no para moldear simplemente lo estamos usando para hundirlos o sea en un momento determinado y ahí cae todo el mundo estamos llenos de aparaticos digitales pero el dedo simplemente se convirtió en algo para hacer huequitos o para pisar cosas pero no para desplazarse sobre un espacio haciendo figuras por ejemplo claro es una cosa tremenda pues cuando entonces por eso la tesis de Humberto Eco hay que volver a usar los dedos y la mano ojalá con un pincel para verle todas las posibilidades que tengo los pinceles tienen una garantía y es que por eso poder escribir a un chino es impresionante porque un pincel da todas las líneas posibles todo depende de la fuerza que yo le ponga al pincel si lo apoyo me da con fuerza me da líneas gruesas si casi que lo dejo en el aire me da líneas delgaditas etcétera etcétera claro es que por eso es que es tan importante entonces nosotros no sabemos dónde estamos porque incluso desconocemos lo que hubo antes que lo que hubo antes no por viejo es malo ojo con eso porque la gente está diciendo no es que esto es moderno si eso es moderno pero es bueno era mejor que lo que había antes o no mismo y con un agravante que si no está en internet es como si no existiera y internet digamos que está dando cuentas del mundo que si yo odiará 10 años para acá pero pero pues de ahí para allá hay muchas cosas que no están en internet y uno ve a los a los chicos de la universidad por ejemplo profe es que eso no está en internet entonces es como si no existiera no no y peor todavía no está en internet y uno le dice usted cuántas lenguas sabe ah no es que lo busque en español todavía está mucho más reducido claro porque si lo quiere ampliar en inglés o en francés le daría mucho más datos pero muchos de esos datos no los dan la pregunta que uno se hace es alguien está guardando esos datos para usarlos después es que hay que tener en cuenta que la información es una forma de poder negar información negar acceso al conocimiento es una forma de dominar al otro claro por eso en un momento dado los grandes bibliotecarios eran tan peligrosos por eso era peligroso Borges Borges tenía a disposición un montón de datos con los que él podía hacerse preguntas sobre el presente y sobre el pasado e encontrar en el pasado soluciones que no tenía el presente Mimo yo creo que me desvío un poquito pero quiero aprovechar que mencionó lo de las preguntas de Borges porque hay veces que resulta tan incómoda para ciertos tipos de sociedades la persona que pregunta que se hace preguntas claro porque es que la pregunta es una confrontación a la pregunta hay que tenerle una respuesta por eso nunca hay preguntas más boas hay respuestas boas el ser humano desarrolla inteligencia cuando se hace preguntas o sea yo no puedo en un momento dado tener el mundo resuelto con respuestas porque tengo el mundo más pequeñito de todos eso es lo peligroso de un fanático por ejemplo que el mundo lo convirtió en respuestas y no en preguntas cuando se juzgaba a los a los a las SS y a los nazis la pregunta que se les hacía era pero usted nunca se cuestionó usted nunca vio que eso era malo que matarte de esa manera era terrible y ellos decían no eran órdenes y no así sean órdenes usted tuvo que haberse preguntado claro después se descubre que no se preguntaban simplemente porque eran fanáticos y que un fanático convierte el mundo en su más pequeña realidad por eso es un esquizofrénico entonces tener tener respuestas para todo es lo peor que puede pasar por eso es necesario preguntarse por eso es necesario equivocarse porque la la equivocación me está diciendo hay una pregunta algo que no está resuelto en ese orden de ideas creería que una muy buena educación es aquella que no está generando respuestas sino aquella que está generando preguntas esa es la que la que sostiene Pestalos y esa es la que sostiene Rousseau o sea en un momento determinado los maestros deben ser gente que solucione preguntas y si no la soluciona busca la respuesta con el alumno Maimonides tenía eso muy claro uno educa a un muchacho para que después puede ingresar con el maestro a lo que no ha sido resuelto al mundo del misterio estos son los basamentos que tenemos esto es lo cierto hasta ahora ahora con base en eso metámonos a hacernos una pregunta interesante mire hay cosas muy muy elementales nosotros que somos tan modernos y que creemos que tenemos todas las respuestas no sabemos qué hace posible la vida ni sabemos por qué se da la vida así sabemos cómo se da dónde se da cuándo se da quién o qué agente puede provocar la vida pero cuál es la primera causa y cuál es el por qué que en este momento eso se siga dando o no sabe nadie entonces la historia me está diciendo me está hablando sobre esas grandes preguntas que son las que permiten por ejemplo que yo pueda coger un texto de filosofía y discutir con ese filósofo porque él llegó hasta ciertas preguntas pero hay otras que él no tuvo en cuenta simplemente porque no vivió en esta época ¿cierto? Kant se hace unas preguntas que se pretenden universales para un universo que era occidente y que no solamente era occidente sino Europa pero esas preguntas llevadas a China llevadas a la India llevadas a la África tienen otras respuestas por ejemplo es que hoy en día el asunto es mucho más interesante porque nunca habíamos tenido tanta información como tenemos hoy pero esa información es válida cuando genera la pregunta porque por ejemplo uno sale uno llega y mira un pocillo ¿qué es eso? es un pocillo sí, pero pregúntese ¿cómo hicieron ese pocillo? y hágase otra pregunta si ese pocillo no existiera ahora en ese lugar ¿con qué podría ser reemplazado? ¿por qué? o sea eso es educar al otro en torno a la pregunta si lo que yo vivo no lo estuviera viviendo ¿qué estaría haciendo? son las preguntas con sentido pero por ejemplo si esta ecuación no diera ese resultado sino otro ¿qué estaría resolviendo entonces la ecuación que da el resultado que no es el que estoy recibiendo? o sea poner a la gente a pensar ahora eso no le interesa a ningún sistema tener gente que pregunte porque el dominio sobre el otro ha sido la ignorancia que el otro puede acreditar entre más ignorancia más facilidad de dominio del otro por eso ese famoso refrán en país de ciegos el tuerto es rey claro porque como los ciegos no ven lo que les diga el tuerto es más o menos pero no faltará el ciego inteligente que me diga eso que usted está diciendo porque no me lo pone en la mano a ver si es como usted lo está viendo claro alguien una de las cosas que más ofusca a los entrevistadores es cuando cuando entrevistan judíos porque los judíos siempre tienen una pregunta responden con una pregunta con una pregunta cierto una vez leía yo entrevistar a Elías Canetti el endemoniado porque él daba una respuesta y cuando daba la respuesta le preguntaba al entrevistador no le parece algo tan simple no le parece y el otro entonces sería la obligación de responder o si no pero pero que hay ahí cierto que eso viene de unos juegos que hay en el Talmud donde enseñan a preguntar por ejemplo usted ¿por qué es judío? la pregunta sería ¿y por qué no debería hacerlo? dígame ¿por qué? claro ese carro se mueve ¿y por qué no debería moverse? es que saber preguntar es ganar espacio de conocimiento claro ahora nosotros hemos dejado de preguntarnos todos lo estamos recibiendo todos lo estamos dando por hecho nadie se cuestiona y a partir de ahí nos empobrecemos mentalmente y económicamente entonces alguien dirá ¿pero por qué se va a empobrecer económicamente? sí porque usted nos está haciendo la pregunta si eso que quiere realmente lo necesita ¿y lo necesita para qué? porque a lo mejor yo diría no entonces no lo necesito ahora claro no lo necesito ahora simplemente nos hemos vuelto emocionales o sea dentro de lo que alguna vez hablábamos de las sociedades esquizofrénicas que planteaba Deleuze actuamos por el deseo esto es lo que yo quiero sin preguntarme si eso realmente lo necesito si no lo necesito si tengo algo que lo reemplace por ejemplo mire hoy en día la gente tiene más deudas y más cosas porque muchas de las cosas que compra que consume nunca estuvieron frente a una pregunta si no es lo que yo quiero es lo que yo quiero y empieza pues un comportamiento completamente esquizofrénico y peligroso sobre acceder a algo sin importarle al otro o al que accede a eso si eso es necesario o no 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 ¡Gracias! 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 Entonces, respuesta a un montón de cosas que hoy en día no se encuentran, por ejemplo, una persona que es cardíaca y tose y tiene problemas, y alguien empieza a buscar y dice, a lo mejor es jugo de naranja, le echa un poquito de ron, le echa un poquito de miel, lo pone al baño de María y se lo toma. y esa persona empieza a ver que ese remedio le funciona de donde sacaron ese remedio de alguien que estaba solucionando el mismo problema sin saber que era cardíaco o sabiendo que tenía lo que llamaban angina de pecho en el siglo XIX y yo pues busquemos un espector antes que no sea peligroso o algo que no sea peligroso entonces ese es otro papel ahora la historia, cuando olvidamos la historia se nos o nos perdemos de saber sobre el uso de los materiales que materiales se usaban y por qué por ejemplo cuáles son los materiales de ahora los que me venden y nunca nos preguntamos si ese material es el más adecuado o no si eso sirve o no y entonces cuando uno regresa a los tiempos anteriores se da cuenta que usaban esto esto, esto, esto ahora por qué lo usaban y dónde lo aplicaban entonces estamos en un desconocimiento terrible uno a veces en las clases de arquitectura le dice al muchacho a ver, usted está construyendo con lo que le venden usted hasta qué punto se ha metido con los materiales usted cuánto sabe de materiales a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho por ejemplo un arquitecto que se llama Le Corbusier Charles Janeret Le Corbusier era una marca era una firma que él y Le Corbusier llegó a la arquitectura después de tres cosas fundamentales de conocer la naturaleza él decía lo mejor que me pasó a mí era que a mi papá le encantaba ir a los bosques a explicarme qué eran cada cosa y yo me quedaba mirando un rato la corola de una flor y a ver cómo la naturaleza había construido la corola de esa flor segundo cogí un profesor de arte y me enseñó composición a pintar todas esas cosas y tercero empecé a trabajar con mis abuelitos y mis abuelitos hacían relojes y mi papá arreglaba relojes primero me fijé mi papá cómo arreglaba los relojes y cómo funcionaban los relojes y después mis abuelos que hacían relojes relojes grandes me enseñaron cuáles eran los materiales que había que usar cómo se pintaban pum pum y todo eso me lo llevé a la arquitectura o sea por eso Le Corbusier Le Corbusier entonces el hombre moderno ya veíamos primero no conoce lo esencial lo que hay afuera segundo no tiene historia tercero que es una cosa terrible para no saber es que está confundiendo el saber con el aprender de memoria o sea el hecho de que yo me sepa una cosa no quiere decir que esa sea la única forma que tenga esa cosa o sea si algo se ha preocupado el hombre a través de la historia es replantearse lo que sabe nosotros rara vez nos replanteamos lo que sabemos en el siglo XII Maimonides hace la guía de perplejos en el siglo XIV Tomás de Aquino hace la suma teológica a ver que eran esas guías o que eran esas sumas coger todo el conocimiento que había y reducirlo a lo más útil y votamos lo que nos sirve eso hay que hacerlo ahora a toda velocidad ahora ¿cuál es el conocimiento que sirve? el conocimiento que sirve es el que contiene cuatro variables fundamentales conocimiento para vivir para estar vivo bien o sea ¿qué hace posible que a una persona al momento de morir agradezca la vida? porque uno se muere tranquilo cuando la vida se va con uno porque le fue agradable es un primer conocimiento básico conocimiento social porque es que nosotros somos animales de rebaño y nos va a ir según podamos convivir con el otro ¿cierto? ¿qué nos está pasando en nuestra ciudad? estamos con miedo tenemos miedo permanente del otro tercero conocimiento sobre los criterios básicos o las raíces o los principios básicos de cualquier actividad o sea yo no puedo ser ingeniero partiendo de no saber qué significa la palabra ingeniería no puedo ser un buen matemático si no sé qué traduce la palabra álgebra o sea es que lo básico es lo que creó ese oficio eso de dónde nace y cómo se desarrolla claro y un conocimiento muy claro muy claro de la relación historia presente porque eso es lo que nos va a decir si hay futuro o no hay futuro o sea esa relación pasado presente la historia del pasado el presente en lo que vivimos me dice si va a suceder algo o no con nosotros o sea uno se pone por ejemplo a ver las ciudades que nosotros habitamos antes las ciudades tenían un límite no se pueden llenar de más tenían unos espacios para que la gente conviviera para que la gente tuviera vida privada para que la gente trabajara en qué momento todo se desordena en el momento en que se desconoce la historia y empieza algo que sería muy interesante de analizar que sería la historia de la codicia que es la historia del desorden que es la historia de la imposibilidad de encontrar lo racional porque si bien es cierto que a todos nos gusta tener más hasta qué punto ese más nos va a ser necesario o sea porque estamos desbordados completamente desbordados hay gente que sigue siendo codiciosa con bienes que no va a ser capaz de aprovechar en vida por ejemplo y eso ya es un caso de estupidez grande ese afán de acumular y acumular sin tiempo porque el tiempo no se puede acumular el tiempo no se puede guardar el único que no podemos extender claro el único que no se puede extender entonces cuánto necesita esa persona entonces la historia del pasado me está enseñando cada vez más por eso los franceses ahora estudian pero fuertemente cómo llegaron a los años 1960 cómo construyeron un país a partir de 1945 hasta llegar a los 60 que fue el mejor momento de vida que ha tenido Francia están todos dedicados a eso somos capaces de vivir como en 1960 la ciudad van a tener el tamaño en 1960 las carreteras van a ser las de 1960 porque encontraron que se vive mejor que ahora que ahora que es parte de lo que está pasando en Europa de muchos países que se le quieren quitar a la Unión Europea es que no nos interesa vivir como como viven ustedes aquí hay un profesor que llamaba Peñuela y él decía una cosa estábamos mejor cuando estábamos peor porque nos ingresaron a una serie de obligaciones que no nos están permitiendo vivir y eso está allí y ahora el sistema se asusta con esas cosas cuando uno no quiere ser parte del sistema pero es que a mí me está diciendo el pasado que habían momentos en que se podía vivir mucho mejor en que los seres humanos eran un número X en ese sitio se aprovechaba la naturaleza de otra forma la vivienda era de otra manera las instituciones funcionaban de esta manera quizá uno de los problemas es que nos hemos reproducido numerosísimamente pero aunque nos reproduzcamos a una gran velocidad no necesariamente todos los que se reproducen tienen que estar en el mismo lugar es que eso se sabe si uno coge la historia los pueblos cuando agotaban un territorio se desplazaban a otros territorios se desplazaban a otros territorios a mí me gusta mucho la historia de los pieles rojas los pieles rojas primero eran grupos muy pequeñitos grupos de 100 150 personas que iban desplazándose siguiendo al bisonte y estos desplazamientos los hacían para siguiendo al bisonte encontrar aguas encontrar los mejores pastos la mejor cacería y abandonaban un lugar para que ese lugar se pudiera recuperar luego volvían a su lugar que el lugar que habían dejado ya estaba recuperado ya tenía pastos total bueno eso se dirá bueno esos son sueños etcétera etcétera llevemos eso a la realidad en en este momento en países como Alemania Suecia Suiza Francia Francia donde la gente decide no colocar las mismas industrias en un lugar sino crear carreteras y colocar de empresa en cada lugar claro lo que hace que un pueblo tenga su empresa y la gente viva de eso más lo que siembra y tener una muy buena carrilera para que todo ese producido llegue sin problemas o sea no es el el efecto sancocho el que nosotros hablamos aquí en algún programa de meta todo en un mismo sitio sin importar que pueda suceder y eso empieza a dar las pérdidas que usted quiera pérdidas en capacidad de trabajo pérdidas en capacidad de desplazamiento pérdidas en capacidad de aprender prendidas en lo que usted quiera en lo que usted quiera claro que yo hace poquito tuve una experiencia muy interesante y fue que hablaba con unos muchachos de origen campesino y es increíble lo que estos muchachos saben quedaron con un buen maestro y en unas condiciones donde aprendían mucho más fácil que la ciudad mucho más rápido porque tenían con qué confrontar es que cuando el hombre no tiene conocimiento no tiene cómo hacer analogías claro esto a qué más se parece que me acuerdo a mí me decía a mí ¿sabe cómo es el proceso del conocimiento? es esto ¿qué es? para saber qué es tengo que determinar a qué se parece cuando ya sea que se parece voy a determinar para qué sirve y una vez sepa para qué sirve al menos hasta ahora voy a hacerme la pregunta ¿para qué me sirve a mí? y ahí entra dentro del campo de los intereses claro ¿esto para qué me sirve a mí? entonces nosotros no estamos ni haciendo analogías ni nos estamos preguntando esto qué es porque ya no lo dicen eso es tal cosa cómprelo y a partir de ahí ya estamos perdidos completamente perdidos porque no estamos encontrándole la razón a las cosas por eso el día de mañana ¿quiénes van a a dominar el planeta? los que sepan la razón de las cosas de muchas cosas muchas cosas porque el día de mañana el que mejor va a vivir es el que viva tranquilo y habrán un montón de preguntas de algunos inteligentes ese señor porque vive tranquilo ¿qué hace que viva tranquilo? y a lo mejor va uno donde el señor y el señor lo único que ha hecho es responder yo vivo tranquilo porque sé que es cada cosa que me rodea yo vivo tranquilo porque sé que significa cada cambio que se da en el tiempo yo vivo tranquilo porque sé donde logro lo necesario yo vivo tranquilo porque mis deseos los hago realidad yo mismo ¿y cómo hace una persona hoy para aprender así si no tiene maestros que se los enseñen porque esos maestros no saben enseñar así? a ver el hecho de que la mayoría no lo enseñen así no quiere decir que no haya gente que lo esté enseñando así claro hay una cosa que es muy interesante yo conocí un pueblo una pequeña ciudad en Suiza que se llama Lucerna y Lucerna es una ciudad donde da mucho turista tiene un lago muy bonito y mucha gente de Lucerna se educa en un pueblito de las afueras de Lucerna siguiendo siguiendo los métodos de Pestalozzi un un educador del siglo XIX como si estuvieran en el siglo XIX y luego lo nuevo lo aprenden en Lucerna allá van y aprenden tecnología pero no han dejado lo viejo cuando uno va a la casa de una de esas personas este mueble lo hicimos este vino es de nuestra cosecha este pepino es de nuestra huerta y empiezan a lucir todo lo que son capaces de hacer para sentirse útiles y después le dicen a uno en que trabajan es que hay un cuento muy muy interesante que mientras nosotros en América Latina vamos perdiendo el conocimiento absolutamente de todo o nos negamos a aprender lo que nos hace esta gente vive en dos épocas una época moderna y no estoy hablando solo de Lucerna le voy a poner el caso una amiga que vive en París con toda la velocidad que tiene París y el acelere esta gente vive en dos épocas una época que les permite vivir porque hacen el pan tienen su propia su pequeña huertecita de ahí logran las legumbres porque son amigos porque van a mercar a la calle y son amigos del que trae las manzanas del que vende la carne de conejo de tal porque cosen tejen bordan porque les encanta hacer un mueble porque pulen metales y de repente mira este par de cucharas las hice yo y es un honor para nosotros que vos uses una se están viviendo en otra época pero al mismo tiempo en otra habitación tienen todas sus herramientas para ser modernos entonces son modernos para ganarse el dinero pero son antiguos para vivir porque descubrieron que se vivía mejor antes sin negar la modernidad para nada no van a negar los avances de la ciencia es que no se va a hacer eso pero vamos a vivir en un espacio que nos haga ser útiles a nosotros que nos vuelva importantes donde el otro tiene una razón de ser ahora si nosotros ya empezamos a escoger como está sucediendo con con la época moderna simplemente depender de aparaticos reflujarnos en aparaticos y en un momento dado sucede algo quienes van a a sobrevivir muy poquitos los que sepan para qué sirve lo que queda porque es que hay una reflexión que no hemos hecho y es que la tierra todo lo que tenemos lo da la tierra todo absolutamente todo y si no sabemos al menos no entendemos bien el papel de las materias primas o sea de lo que da la tierra llegará un momento en que volver a la tierra solo le será posible a unas minorías que saben que es eso pero si yo creo que la leche la da una máquina en el supermercado que lo que un paisaje lo puedo hacer de manera virtual que o sea lo que tenemos ahora desconociendo el pasado cuando nos enfrentemos a la tierra no seremos capaces de sobrevivir y resulta que nosotros no tenemos y no es planeta tierra y ese es el problema entonces el hombre de hoy completamente ignorante de quien es de su pasado de lo que le rodea está supeditado a lo que quiera hacer otro con él entonces nosotros hablamos del siglo de la libertad y resulta que la libertad se acabó porque la libertad es conocer y mejorar lo que yo hago pero la libertad es saber quien es el más libre el que más sabe porque así lo maten se lleva ese saber con él entonces así es simple entonces así es simple entonces nosotros le estamos apostando a una ignorancia impresionante y a creer en el dato y no en la pregunta y en la comprobación por eso las grandes universidades y ya la universidad está muy metida en eso que hacen investigan es que que es una investigación resolver una pregunta y eso es lo que está haciendo que una universidad sea poderosa claro por eso cuando nosotros aquí vemos la revista de la universidad donde todo ahí está fulano está investigando este grupo sobre esto 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 es maravilloso porque ahí está realmente el sujeto que se humaniza en el que se hace preguntas ahora hay mucha cosa que hay que volver a mirar la historia hay que estarla mirando tal cosa tal otra muy bien con esta última reflexión hemos llegado al final del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema lo que hemos olvidado la música de este programa es música de Benny Goodman a ustedes amigos oyentes les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana en este mismo horario puedan disfrutar de otro estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana de la Otra Historia